Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Carra TV. Aquí estamos, hoy elegimos hacerlo al aire libre. Elegimos otro espacio de Rosario y esto también lo vamos a empezar a implementar para que aquellos que no son rosarinos empiecen a conocer un poco la historia. Tenemos el planetario de fondo, estamos en pleno Parque Urquiza, es un día naturalmente para disfrutar. Ha sido muy lindo el día en Rosario, así que hemos decidido salir y hacerlo desde afuera. Este Carra TV tiene que ver con las conclusiones y las repercusiones que trae un clásico. Un clásico en Rosario del que vivimos en las últimas horas, el triunfo de central por sobre Newell's con el gol de Alejo Vélez, empieza a traer repercusiones y esas repercusiones tienen que ver con la lupa. La lupa y hemos escogido estos personajes que ustedes han visto en la miniatura creada por Leo Medecú. En el mundo Newell's, que es donde más telas hay para cortar, en donde más ha sacudido naturalmente el clásico, la derrota siempre deja heridos, siempre mueve los cimientos, las estructuras que parecen sólidas empiezan a debilitarse. Y en Newell's empieza a suceder esto, porque en esa lupa aparece lo futbolístico, lo estructural, lo dirigencial, naturalmente, a partir de cosas que han sucedido y también, por qué no, el propio ciclo del Archius Alminetti. A ver, estamos en presencia de un partido que deja muchas secuelas, en un partido grande de esos que marcan. Y en Newell's ha quedado, desde lo futbolístico, dos puntos de los que han quedado más salientes en cuanto a reclamos. Uno es el del chico Herrera, 18 años. ¿Era para que ataje Herrera? Y con el diario del lunes la impresión es que queda que no, porque el gol, más allá de ser un gran cabezazo de Belis, Herrera tiene responsabilidad. Las redes sociales hoy son el punto de inflexión, hoy son el termómetro que muchos tenemos o que el propio hincha tiene para profundizar, muchas veces un comentario para decir, para en definitiva expresarse. Y hoy mucho se carga sobre el chico Herrera, hoy mucho se dice sobre el arquero de Newell's, que tuvo responsabilidad, que no era un partido para él, que había que tener a alguien más de experiencia. Se fue a Arboleda, se fue casi sin firmar su rescisión, de hecho tiene que volver todavía a firmar su rescisión, y Macaño estuvo lesionado, es decir, como consecuencia estaba Herrera para poner. Ahora tendría que haber ido a buscar un O'Newell's y quizás tendría que haber gastado algún dinero, para colocar un arquero de más experiencia, de renombre, de más trayectoria, de camino recorrido y no dejar a merced de un chico de 18 años, que es muy joven y que ocupa el lugar más difícil de la cancha, que es el de más presión que tiene el arquero, en un clásico. Lo sintió Herrera y lo sintió, porque el gol tuvo responsabilidad naturalmente. Pablo Pérez, otro de los que aparece en la lupa de la derrota de Newell's, parece como el... a ver, la imagen de la derrota suena fuerte decirlo, pero es así, porque es el capitán, porque es el referente y porque molestaron algunas, no digo actitudes, pero parte del tramo futbolístico de Pérez, con primera media hora muy activo, muy sólido en la entrega de cada pase, siendo el eje de Newell's, y después cuando se cae él físicamente, que se lo notaba ya cansado en el primer tiempo, Newell's empieza a decaer en lo físico. Estaba para ser titular Pablo Pérez, la verdad que es el único distinto que tenía Newell's, pero no estaba para completar un partido y quizás Sanguinetti le cuesta sacar este tipo de... o le costó sacarlo a Pablo Pérez, de hecho, le preguntó dos veces en recurrir del segundo tiempo cómo estaba para seguir. De todas maneras, yo creo que para Pérez hay una balanza que se inclina dependiendo el resultado para un lado y para el otro. Es el mejor que tiene Newell's, sin dudas. Queda como el hombre de la derrota, naturalmente, porque es un gol bajo el arco increíble que podría haber sido la apertura del marcador de Newell's y que la historia, naturalmente, hubiese sido otra. Lo de Astor y lo del presidente de Newell's, que también queda allí. La lupa, Newell's volvió a jugar de visitante un clásico. Carloni le ganó la pulseada a Astor. En los dos clásicos que jugó Astor y como presidente, los jugó de visitante. Y de los últimos cinco, solo uno de local ha jugado Newell's. Esto es para tenerlo en cuenta. Desde 2019, solo ha jugado un clásico como local. Aquí hay responsabilidades anteriores, de la gestión anterior y de esta, porque los dos últimos, los dos únicos en realidad, que Astor es el presidente de Newell's, los ha jugado como visitante. No ha podido torcer esa historia. Y aquí aparece esto de que Carloni, el presidente hoy de Central, tiene relación con Chiquitapia, que la AFA Central es mucho más fuerte que Newell's. Hay una cuestión de reclamos. ¿Qué dejó en Central? Y cerramos con esto. Que todo triunfo en clásico siempre potencia naturalmente los ciclos. Y ha pasado con el de Tevez, que hace tres partidos que no le hacen goles, y este es un número para marcar, que los primeros 25 o 30 minutos del primer tiempo estaba muy flojo en lo táctico y lo acomodó. Se animó a recambiar, se animó a variar. Y hay que darle un plus a Tevez, porque si hubiese pasado con el Kili González, el famoso hombre que muere con las botas puestas, bueno, el resultado hubiese sido otro. Tevez vio que el equipo no estaba bien, decidió cambiarlo, Central le salió bien, y fue el ganador, y fue el equipo que se llevó la victoria. Es un punto de inflexión para Tevez, naturalmente. Es el técnico del equipo ganador, y en todo ciclo, ganar un clásico potencia mucho más. Nos vamos, hemos llegado al final de otro Carra TV, en este caso con las repercusiones de un clásico. La victoria de Central, que todavía tiene mucha tela para cortar, y la va a seguir teniendo en el transcurrir de todo el campeonato. Nos vemos en la próxima.